Vamos también a esta Ciudad de México con Aiza García, nuestra corresponsal permanente. Hola Aiza, ¿cómo finaliza esta jornada? ¿Cómo entender la radiografía política de este primer día de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tal Tatiana? Un gusto estar contigo en Es Noticia esta noche y sobre todo tras un día que es histórico para México. Te cuento, en su primer decreto como presidente, López Obrador creó la Comisión de la Verdad que busca esclarecer qué pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala en el estado de Guerrero. Esto en septiembre de 2014. López Obrador firmó el decreto en Palacio Nacional en presencia de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el caso de desaparición forzada que marcó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y a diferencia de él, López Obrador no pidió pasar la página, honró su compromiso de campaña de dar con la verdad y de eso se habla hoy en México. Con mucha esperanza, dijo López Obrador que no habrá impuridad ni en este caso tan triste y doloroso como en ningún otro. Los familiares de los más de 100.000 desaparecidos han visto aquí un espacio para la esperanza. La guerra contra el narcotráfico en México también dejó más de 100.000 muertos, como bien sabes. Y es el tema de la seguridad el que lo ocupará a partir de hoy y desde muy temprano al presidente mexicano. A las 7 horas hoy encabezó la conferencia de prensa que dará todas las mañanas para informar los resultados de la reunión de trabajo con su gabinete de seguridad, como lo prometió el sábado. Lo hizo desde el Palacio Nacional. Aquí es donde está despachando desde el primero de diciembre, porque como bien sabes, la residencia oficial de Los Pinos, desde ese día pasó a ser un centro para el arte y la cultura. Como te decía, Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy con su gabinete de seguridad, con los familiares de los desaparecidos Ayotzinapa y también con los medios de prensa. Ha prometido trabajar 16 horas diarias para encaminar el país, que según dijo está en quiebra como resultado de las políticas económicas neoliberales de las pasadas administraciones. Tatiana. Gracias, Aiza. Gracias por esta información.